I'm gonna fall for you Even though I know that you want me to tell ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Son papá y abuí! ¡Ay, mira a mi niño favorito! Aquí está. Mis padres vienen a vernos a Chayami mientras Alex trabaja. Viven como a una hora hacia el norte y los vemos cada semana, pero siempre... Siempre es lo mismo. Mi mamá y yo solo nos vemos tres horas. No porque no la ame, somos casi la misma persona. Y como han estado... ¡Ay, bien! ¿Y tú qué tal? Grande y cansada. ¿Qué dijo el doctor? Programé mi cesárea, pero hay una posibilidad de que llegue antes, justo como Chay. O si entras en labor, ¿cierto? Ay, eso creo. Será mejor que me tome un tiempo libre. Ajá. Ay, además de todo, el viaje de Alex a Israel es pronto. Se va la siguiente semana. El primo de Alex se iba a casar el año pasado en Israel y se supone que iríamos como una familia de tres. Pero siguieron cancelándola y retrasándola otra vez y después lo del COVID y ahora estoy embarazada, así que no puedo ir. Y Alex fue muy claro al decir que realmente quería ir y lo entendí. Así que decidimos que él iría solo. ¿Se da cuenta de que deja a una mujer embarazada y a un niño de 14 meses? Y yo estaba bien con eso, hasta que dijo, quisiera aprovechar más el fin de semana, así que me iré tres días antes. Ni siquiera preguntó, estás cómoda con eso o cómo te hace sentir, bla, bla, bla. Ahí es cuando sale el macho alfa de Medio Oriente. No, no ir cosa de Medio Oriente. Es solo que no ha estado en su casa en mucho tiempo y si no iba ahora no podría ir pronto de nuevo. Cuando Alex vino, definitivamente se sintió culpable porque dejó todo por mí y yo siempre digo que es importante para él mantenerse conectado con el lugar de donde vino, porque si fuera lo contrario, me gustaría que fuera igual. No lo puedo detener. Bueno, pero un fin de semana se volvió una semana. Lo sé, lo sé. Podrás sobrellevarlo. Es difícil y ahora soy literalmente confinada en casa. Con este embarazo me... Ay, no quiero decir que me deprimí, pero me aislé más. Y además de eso, tengo síndrome de Tourette. Y la ansiedad lo dispara, hablar de eso también lo dispara. Fui diagnosticada cuando tenía ocho años. El síndrome de Tourette es un desorden neuronal que solo ocurre. Nadie sabe realmente de dónde viene. Son movimientos involuntarios o sonidos que cambian constantemente. Ambos embarazos afectaron mi síndrome de Tourette. El segundo mucho más porque ya tengo a Shai corriendo por ahí y me estoy ajustando a ser su mamá. Y el estrés de balancearlo todo hace que definitivamente me mueva demasiado. ¿Cuándo se va? ¿El domingo? El domingo. Él llega el lunes. Ajá. ¿Su primo se casa el martes? Correcto. Shai. ¿Y cuándo regresa el domingo? El lunes. ¿El lunes? ¿El lunes? Se va por ocho días. Creo que fue algo muy egoísta por parte de Alex dejar a su esposa y a su hijo. Ya sabes, entiendo que tenga que ir a la boda, pero no extiendas tu viaje para tener vacaciones. No fue por trabajo, no fue el desempleo. Fue una decisión. Te entiendo. Solo creo que fue irresponsable y egoísta de su parte. Hace mucho calor. Hace calor afuera. Un poco. Carga un bebé y dime qué hace calor. Eso nunca me va a pasar, cariño mío. Mírame. Hoy iremos a ver a Sal y a Jamie. Son como nuestra familia. Somos una familia ahora. Pero Jamie y yo estamos embarazadas. Las dos hemos estado embarazadas al mismo tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es algo muy difícil. Me gusta beber con sal. ¿Estás emocionado por Israel? Muy emocionado. ¿Puedo pecar mientras estás allá? No, eso sería lo peor. Siendo que debería hacerlo por lo menos una vez. Prohibido pecar durante el viaje. No me envíes una foto tuya en el bar. No te preocupes. Cuando Alex está en Israel, vuelve a vivir su juventud. No sé si irresponsablemente sería la palabra. Creo que es más descuidado. Me alegra que pueda ver a su familia y amigos. Pienso que es muy importante. Pero tengo envidia porque él puede hacer eso y yo no puedo. No puedo empacar e irme. Él se libera de la paternidad una semana. Yo nunca podré hacer eso. Jamás. Voy a disfrutar mi viaje sin ninguna culpa. No tengo ninguna culpa. ¡No! Gracias por ver el video.